Un hallazgo muy sonado en las redes sociales ha sido el de un ovni sobrevolando al volcán Kilauea en Hawái. Las imágenes le han dado la vuelta al mundo, pues con toda la actividad volcánica que ha tenido, ha llamado la atención de todos, y esto incluyendo a los amantes del fenómeno ovni. Según el autor del descubrimiento, el ufólogo Pedro Ramírez, se encontraba recorriendo con Google Maps la playa Panalú Black Sand Beach, cuando divisó algo muy extraño en el cielo, por lo que procedió a acercarse a la imagen. Es bien sabido que los volcanes en actividad son foco de avistamientos ovnis, basta con buscar en tu navegador la frase ovnis en el Popocatépetl, para darnos cuenta que en temporada de fumarolas los avistamientos se intensifican. Bastantes fotografías al respecto avalan la teoría, y esta vez no fue la excepción, aunque muchos creen que es un dron, las imágenes son bastante interesantes. Sabemos que los ovnis están presentes en zonas con actividad volcánica, y el Kilauea no es la excepción, así lo confirma la extraordinaria captura de Google Maps, lograda desde la playa de Punalú Black Sand Beach, que se encuentra a unos cuantos kilómetros del volcán. En las imágenes podemos observar un ovni oval sobre las palmeras frente al mar, el tono oscuro del objeto contrasta perfectamente con el cielo gris, en la captura se ve como el ovni pasa desapercibido para los turistas, sin embargo, al realizar algunos acercamientos, se puede corroborar que se trata de un artefacto sólido, dijo el ufólogo. A esto se añade la pregunta, ¿qué buscan los ovnis o cuál es su relación con los volcanes activos? Según la ufología, los volcanes guardan bases extraterrestres, de hecho, se ha especulado sobre una base extraterrestre adentro del volcán Popocatépetl en nuestro país. Han sido varios los videos, y se descarta la posibilidad de que hayan sido manipulados por el hombre. Muchísima evidencia ovni ha sido tomada de los volcanes activos, la teoría que más suena es esa, aunque en realidad se desconoce el motivo de los numerables avistamientos ovnis. A continuación, te dejo tres documentos donde se muestran objetos voladores no identificados, sobrevolando algunos volcanes alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Qué carácter! Ay, es la vibración. Aguante. Ya se la faroleo. Acabo de hablar. ¡Sos bien, mi vida! ¡Sos bien, mi cielo! ¡Acá, mi vida! ¡Acá! ¡Vamos, mi cielo! ¡Aquí, mi amor! ¡Ora acá! ¡Ora acá! ¡Ora acá! ¡Ora, otra! ¡Cargando a la niña! ¡Maldita! ¡Espera, la cuarta otra! ¡Ora, Mariamita! Con tu cámara. ¡Uy, ahí! ¡Canta la noticia! ¡Aquí está la noticia! ¡Aquí está la noticia! ¡Ahí está la noticia! ¡Ahí está! ¡Ahí está la noticia! ¡Saca la lengua! ¡Saca, la noticia! ¡Saca, la noticia! ¡Saca la noticia! ¡Faíjame la noticia! ¡Faíjame la noticia! Pero es que ya tomas la siguiente que me va a copiar. ¿Alla con la? Sí, a ver. Va, mi amor, mi amor, venga. Acá mi vida, acá mi cielo. Aquí mi corazón. Aquí mi vida. ¡Bravo! Otra, otra, otra. ¿Te tienes este? Ya. ¿Ya, cómo haces? No, pero es que pasa que Karen termina de tomar la cosa. Miren, niñas. Niñas. A ver, vengan. No me quita, eh. Díganme qué se ve. Se ve un, un, uno, un... Se ve algo. A ver, a ver qué se ve. Mira, ven, qué se ve. A ver, díganme dónde está. No se ve. ¿Ya vieron? Sí. ¿Y por qué no se ve? A ver, díganme dónde está. No se ve. 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 Es que yo había visto como que algo blanco por ahí arriba. Ahí está, ahí está. Aquí en la pantalla ustedes sí lo ven, ¿verdad? Sí Pero allá arriba Ahí no lo muevas A ver, hay que ver un poquito No, ahí no se ve Ahí no, no, se queda Ahí no, salí con los ojos Así, el sol A ver, aguanta ¿Está moviendo? Pues sí, está desplazando Se va como que a lista Sí, sería algo allá arriba ¿Qué se ve ya? ¿Pero ustedes no lo ven? ¿No lo ven ustedes allá arriba? No ¿Está arriba de las nubes? ¿Ni yo con tus gafas lo ven? ¿Está arriba de las nubes o qué? Yo creo que ahí dentro de las nubes Sí, se ve un puntito de arriba ¿Allá dentro de esto? Un puntito blanco Y no, de aquí a no, de allá No lo alcanzan a ver, es hasta por ahí No se alcanza a ver Y cabón Pero ven con este infrarrojo Si se alcanza a ver bien Aquí sí se detecta ¿Ya vieron? Sí ¿Esto me toca a mí? Ahora, con tu tía clara uno ¡Ay no! Mi amor no quiere El Popocatépetl llevaba varios días tranquilos Hasta ayer por la tarde Cuando registró una fuerte exhalación Pero tras la exhalación Se registró algo que no sé Que sea No sé cómo explicarlo Vamos a verlo juntos Miren lo que cae en el cráter Esta es la exhalación Y luego es esto Ahí está Esto que cae en el cráter Ante esto No se lo presenté ayer Porque buscamos especialistas Que hasta hoy Nos dieron estas explicaciones Miren Estas son imágenes captadas Por la cámara de Televisa Ubicada en el cerro Alzomoni Muy cerca del volcán Popocatépetl Según especialistas Se trata de un objeto De aproximadamente Un kilómetro de largo Por 200 metros de ancho No se puede apreciar De dónde viene Pero con una velocidad mayor A la de un avión Pareciera que entra al cráter Así se ve de cerca Es un cuerpo cilíndrico Se aprecia un exceso de brillo En su cara frontal Y una sombra Acudimos con la astrónoma De la UNAM Y miembro de la Unión Astronómica Internacional Que ha revisado a detalle Los objetos luminosos Vistos en la zona Hace 15 días Y en abril pasado Cuando el volcán Registró mayor actividad Una cosa interesante En todo esto Es que va en caída Sería todavía más espectacular Si fuera en su vida Cuando es algo Que va cayendo Como que hay más Causas naturales Que cuando va subiendo Descartó que fuera Material incandescente Lanzado por el volcán Y que regresa En caída libre Debido a que no se aprecia Un camino de luz Trazado por el cuerpo En movimiento Misma situación Que descarta La posibilidad De que sea un meteorito Llama la atención De los astrónomos Ciertas características De este objeto Por un lado Que tenga una línea Bien definida Que los bordes Sean brillantes Y de diferentes colores Pero sobre todo Que no se aprecie La interacción Con la atmósfera Ni con los gases Del volcán Imagínense un cilindro De un kilómetro De largo Y de 200 metros De ancho O sea Dos calles De ancho Y un kilómetro De largo En una zona Donde hay Aparte De la atmósfera Terrestre Pues están Todas estas Exhalaciones Gases Y todo caliente Se esperaría Un fenómeno Explosivo Como más gases Humo Una luz Diferente Y sonido Nada se ve Ni se escucha La especialista Aseguró Que incluso Puede tratarse De un defecto Del video Que muchos De los pixeles De la imagen Están saturados Entonces Como que fuera Un rayón O algo Como que pareciera Que no es parte Del video Original Una sola imagen Para los científicos Dijo la astrónoma No es suficiente Para hacer Una aseveración Es un fenómeno Interesante Hay que estar Atentos Pero se necesita Confirmación Saray Méndez Noticieros Televisa Bueno Lo vimos ahora En cámara lenta Así es como Lo registró Nuestra cámara Que está ahí Permanentemente No Eso es en cámara lenta Te invito A suscribirte Para que recibas Notificaciones Cada que suba Un video nuevo Comparte Y comenta Si quieres Algún video En específico Ya que este Es tu canal Y yo estoy Para complacerte